A casi un año del sismo del 19 de septiembre, la ayuda para reconstruir la ciudad y zonas que fueron afectadas sigue en curso. Brigada es una herramienta online creada por un grupo de voluntarios para transparentar la reconstrucción de las zonas dañadas por los sismos y permitir la acción colectiva. Brigada surge en los días después del temblor, viendo que mucha gente quería ayudar, pero que había mucho caos y poca organización. Vimos la ansiedad de contar con mejor información para la etapa de reconstrucción, porque con casi 4.000 comunidades dañadas y cientos de organizaciones trabajando en la reconstrucción, pintaba ser un caos y no quedaba claro quién estaba trabajando en dónde ni qué comunidades necesitaban ayuda. La plataforma informa a más de 150 organizaciones sumadas al proyecto a identificar las zonas que aún no han recibido ayuda y que tienen un alto nivel de daño. Estas organizaciones se encuentran apoyando en todos los estados colaborando con voluntarios en diferentes proyectos. Si se meten a brigada.mx, ahí toda la información es pública. Pueden ver los datos de contacto de estas organizaciones y también pueden ver oportunidades de voluntariado. Hay grupos buscando enfermeros, otros buscando médicos, arquitectos, ingenieros civiles. En realidad pues sigue habiendo necesidad de ayuda y nosotros vinculamos a estas personas que tienen ganas de ayudar con grupos que siguen trabajando en la reconstrucción. Brigada ha permitido un seguimiento y organización a todas las instituciones que ayudan día a día. El grupo Piensa, integrante de la plataforma, actualmente se encuentra ayudando en zonas del Estado de México, Oaxaca, San Mateo del Mar y Morelos. Nosotros todos los días nos metemos a brigada y vemos el avance de la obra, inclusive nos sirve como herramienta para la toma de decisiones. Se ha vuelto fundamental en crear una red para que nos encontremos. A veces cuando uno va a una comunidad donde va a ayudar, no sabe que hay otras organizaciones trabajando en campo, entonces ha generado una red de organizaciones comprometidas. El proyecto general en el que hemos estado participando en Piensa puede llegar a abarcar un apoyo hasta 154 familias. Sin embargo, seguimos en busca de recursos para así poder ayudar a todas estas familias. Pero el proyecto general que nos hemos propuesto, que estaremos ayudando este año, es hasta de 154 familias, dependiendo los recursos que podamos conseguir como organización. Constantemente, en brigadas se están solicitando voluntarios para los diferentes proyectos, por lo que se espera que sea más la gente que se una a seguir ayudando y se sumen más organizaciones. No va a ser ni la primera ni la última, que como sociedad civil nos tenemos que organizar para ayudar bien a las personas. Y creemos que brigada es una excelente herramienta para que como personas, organizaciones, nos pongamos de acuerdo y trabajemos de manera más coordinada para apoyar a las personas que así lo necesitan. Con información de Mara Martínez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.